Desde el pasado 30 de noviembre, entró en vigencia un decreto del Gobierno Nacional donde se exigirá el carné con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19, también a los jóvenes mayores de 12 años. Ya a partir del 30 de noviembre, entra a regir el decreto 165 del Ministerio del Interior, donde exige a partir del 14 de diciembre la obligatoriedad del carné de vacunación con esquemas completos para personas mayores de 18 años y a partir del 28 de diciembre para personas mayores de 12 años. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, manifestó que anteriormente solo se exigía el carné con una sola dosis y ahora se exige con el esquema completo. Esto para reforzar el decreto 1408, donde implica el carné de vacunas, ya estaba exigiéndose ser obligatorio, pero hasta la primera dosis, que por lo menos las personas tuvieran la primera dosis para poder ingresar a estos sitios de ocio, de aglomeración, escenarios deportivos, bares, gastrobares, todos los eventos que impliquen aglomeración masiva. El funcionario señaló que ahora el nuevo decreto exige todo el esquema completo de vacunación, o sea, las tres dosis. Ahora ya el ministerio saca un nuevo decreto, como les digo, que es el 165, donde ellos ya no es solo la exigencia del carné para la primera dosis, sino un esquema completo de vacunación y el refuerzo si está en la fase. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en la fase de 50 años para adelante y se va a exigir ya el esquema completo para esas personas mayores de 50 años. Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha emitido algún decreto que para el próximo año se le exige el carné de vacunación a los estudiantes al ingreso a las instituciones educativas. En estos sitios especificados en el decreto, como les dije, en el decreto 1408 sí, pero ya para escuelas aún el ministerio no ha sacado la directriz, en este momento las escuelas están exceptuadas de eso, pero hay que hacer la salvedad que aquí lo que implica es la bioseguridad de los niños. Entonces, no podemos nosotros decirles de que para la escuela no se les va a obligar porque pues no está decretado a nivel nacional, pero un niño por lo menos para ir a un cine obligatoriamente lo tiene que tener. Entonces, deberían vacunar a los niños para que ellos puedan hacer su actividad normal social todo el tiempo. Para las autoridades de salud del municipio de Arauca se bajó un poco el contagio del COVID-19 en la capital araucana. Bueno, en este momento nosotros tenemos un leve contagio ya en el municipio de Arauca, estamos evidenciando contagios en el municipio de Arauca e incitamos a la comunidad a seguir guardando los protocolos de bioseguridad. La vacunación ha sido efectiva, sí funciona la vacunación, es algo que nosotros debemos aportar aquí al tema del plan nacional de vacunación. La vacunación sí ha funcionado y a la vista está aquí en Arauca, un municipio que tuvo tres picos bastante, el segundo y tercero fueron bastante letales, pues en este momento estamos manejando ya cifras un poquito más moderadas. La Secretaría de Salud Municipal de Arauca invita a la comunidad en general a no bajar la guardia con las medidas de bioseguridad. La Secretaría de Salud Municipal de Arauca